Todas las armas que existen en el país quedarán inscritas en un registro único con la huella balística, identificación individual, gracias a una iniciativa aprobada en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara. La intención es que ante la ocurrencia de un evento, se pueda ubicar al responsable de su tenencia. Colombia es uno de los países de Latinoamérica donde mayor cantidad de armas de fuego circula. Para tener un mejor control sobre su uso, la Comisión Segunda aprobó en primer debate la obligatoriedad del registro único de la huella balística. Es un sistema de seguridad nacional. Realmente lo que pedimos es que todas las armas incluidas, las de la policía, la fuerza pública, todo lo que te viene con militares y todas las armas civiles que estén en el país estén registradas en este sistema. De esta manera todo crimen que se cometa con un arma legal va a ser identificado inmediatamente. La huella de identificación balística son las marcas únicas y características que deja la aguja de percusión sobre el casquillo cuando el arma ha sido disparada. Todas las armas que estén circulando legalmente, sea en manos de civiles, de militares, de policía, de toda la fiscalía, todas las personas que tengan un arma deben tenerla registrada. Si esa persona comete un homicidio o simplemente presta su arma y un sicario comete un homicidio, inmediatamente el responsable es quien pertenece, ni siquiera va a resultar involucrado solamente el que accionó el arma, sino el que es propietario o tenedor de esa arma. Este sistema será de manejo exclusivo por parte de los entes de investigación y seguridad del Estado.